Puedo tener toda la fuerza que quiera Puedo tener la puta fuerza que quiera Pero no hay forma de ganarles, boludo A ver qué mierda Qué es esto, a ver Esta difícil Esta difícil Y esta de acá, pesadilla, no hay forma Vamos a meternos acá Mirá de distancia también, pero es que vos fijate que Ni siquiera con Charlotte, boludo Qué pasada de mierda, boludo Qué pasada más asquerosa Vamos juntando, vamos juntando Porque alguna bolude va a venir acá No, está claro que hay que lootear muchas Ahí está, ves Ahí viene un cara de garga a este Vamos metela toda Uy, le hicieron mierda En el salto que pegó el bicho del orto este, boludo Tomansela todo, hijos de puta verga Ese es un cara de verga el bicho ese, boludo Chau, de tu madre Vamos con esta máquina acá Vamos con otro gordo de esto Ahora, fíjense lo hijo de puta que es el otro nivel Que por lo menos acá El bicho del orto ese está al 11 y una bestia, boludo Al nivel 11 es una puta bestia, amigo Está claro que neces... A ver Matar al gordo ese, boludo No, sí, es verdad que se necesita la minibuna acá La torreta se necesita acá Como el lugar Porque llega un punto donde las unidades ya prácticamente no hacen nada Estos bichos tienen mucha vida Mirá, 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 mirá Como se saltó el forro este, boludo Aliquilarlos, aliquilarlos los forros estos, boludo Chau, de tu hermana Ya vamos a encontrar la forma de ganar las 3 estrellas ya Ya la voy a encontrar Acá es mucho más difícil y todo Es que el problema del otro es que no... Mirá, mirá, mirá Qué bicho cara de verga, boludo El problema del otro Del nivel que estábamos renegando recién Ponemelo a tra... Ponemelo en una parte donde no salga en la pantalla también A los bidoncitos, la reputa que te parió, menos Claro, así no lo voy a ver nunca, boludo Me lo pone atrás de la máquina Qué sé yo dónde salen Dale, a ver Mirá, forro Man bomba, hijo de puta Ahora van a llegar a los 3 segundos Y nos van a... Los 20 y pico segundos de ahí Coma mierda Hijos de puta, boludo Ahí está, mirá En 30 segundos se nos va todo Si nos cabe la juega Es que tienen mucha vida Los gordos forros esos, boludo Muéranse la puta que los pagué Muéranse En 10 segundos de ahí No vamos a llegar, boludo No hay forma de llegar, boludo A ver No van a pasar valores pero mal No hacen verga No hacen poronga, necesito... Tanto va a tardar en la mochilita, boludo En hacerse, amigo El botiquín de mierda en hacerse Bueno, vamos a matar a ti, boludo Maribó, campeón Tres años pasé la mochilita, boludo Vengan, vengan, hijas de puta Vengan Oh, metralla, metralla Metralla Pero la otra no La otra no se puede Bien, bien, bien ¿Qué mierda me dieron acá? ¿Qué pasó? ¿Qué me dieron acá? Uy, dos mil monedas arriba Vieja, buenísima Buenísima, boludo Buenísima Buenísima